Música Cambio y fuera Cambio y fuera, bueno listo ahora si Chanchanchan, ahora si Estamos nuevamente aquí de regreso Con la continuación del video anterior Que fue el cambio de bujías Entonces ahora lo que vamos a hacer es cambio de Filtro de gasolina Exacto, donde está el filtro de gasolina De este vehículo Jetta 2016 Versión SETSI Está en la parte de atrás En el riel De la gasolina y en muchos carros Dependiendo del fabricante Pues el tanque de gasolina está al lado izquierdo Este está al lado del pasajero Entonces va a estar en la parte de atrás Y ahorita les vamos a mostrar donde está Perfecto En la parte de abajo En las líneas En el riel de gasolina Ok Entonces vamos pues Listo, estamos aquí Está sobre ese lado Listo Ok Al levantar el carro de aquí Que de aquí es donde se levanta Vamos a meter una torre ahí Posiblemente una torre allá Y el gato por allá Porque nuestro filtro de gasolina Está aquí Adentro Bueno Nada, nomás mostrando el filtro El filtro Está grandecito el filtro Sí Para que se den una idea De dónde tienen que desconectar Y conectar UFI Eso tiene que ver Algo que ver con UFO Posiblemente está en China Oh yeah Pero no hay helera Ok Pues Ahí está el filtro Lo complicadito Eso van a ser Van a ser esos pequeños clips Porque estos no salen así nomás Pero va a salir uno Dos y tres Y Este trae Un tipo de empaque Con un tornillo ahí Para poder quitar el empaque Bueno Ya te quedaste sin gas Aquí Este clip Esta línea de gasolina Y esta de acá arriba Y allá atrás Trae este pequeño clip Que me parece muy chafa Pero lo trae Entra ahí Y una vez que sale a presión Se sale Les va a salir la gasolina Y se van a dar un baño Y yo traigo lentes Por si acaso Lo ideal Ideal es Pero no me llama mucho la atención Es Achar a andar al carro Y quitarle El Fusible O el relay De la gasolina Y eventualmente Se acaban la gasolina De De aquí Porque la bomba Deja de mandar gasolina Entonces Para que no se bañen Como yo Pero no Ya me hacía falta un baño Así que Está bien Este clip de aquí También sale Con un desarmador Lo van jalando Y Es básicamente esto Sale Y ya lo logran Despegar La razón Que no lo despego Es porque todavía Hay gasolina Y no quiero mojar El video Pero ese también Se va a salir Hacia acá Y sale a presiones Con un desarmador De paleta Lo meten En este caso Ya está casi afuera Pero lo tienen que meter Y empezar a Sacarlo Ahí ven como lo mueven No lo voy a menear Porque igual Este riel También tiene gasolina Y estoy grabando Con un teléfono Y no quiero bañarlo De gasolina Pero ahí nomás Tendrían que empujar Y esta línea Va a salir Esta otra Ya la tengo floja Hice la misma Que este de acá Este de aquí Se ve poquito Diferente Pero vamos Ahorita Le vamos a encontrar Y ya cuando termine Eso Voy a soltar El filtro Con este tornillo Que tiene aquí Ahí Para que el filtro Se deslicie Es allá Porque este Se aflojaría Se quita la tensión Ok Como verán Ya el filtro Ya está colgando Ya nomás Está agarrado De esta última línea Esta última línea Trae su clip Por aquí arriba Ahí donde está Mi dedo Puesto Es imposible Hacerlo rotar Está muy difícil Entonces yo Lo que hice Esta pequeña Brasaleta De plástico Trae esta puntita Aquí De Que está pegada Esta otra Es plástico duro Esta se atornilla Ok Pero este plastiquito Evita que el filtro Que esta Brasaleta Se abra Al 100% Así que yo Terminé cortándolo No debe afectar En lo más mínimo E incluso Aunque tuviera Garantía El carro No es para eso Es una bobada Y de hecho Pues nomás Estorba Para no poder Ni siquiera Rotar Ni sacar el filtro Entonces yo La terminé cortando Para poder rotar Y acá abajo Ya Poder Quitar este último Este último riel Así Ahí si se ve Entonces Ya no me voy a sacar La última Brochito Brochito Igual que aquellos Y ya va a estar listo Mi filtro De este ángulo Se ve Muy bien El brochecito Ahí va saliendo Ya Que chas Que chas a la armelera, que le echó como una especie de alcohol, no sé que le habrá echado, me dan uno de los clip blancos, pero el alcohol sí, sí, pues es lumbre, bueno no es lumbre, pero es agua de coco, javi el negro, aquí está, de repente, le va mejor el negro, ese no quiso entrar, ese no quiso entrar, ¿entró? jaja, ya sí señor, ahora ya entró, bueno pipo, nosotros hicimos una adaptación de diferentes clips, aquí voy a meter mis dos de gasolina, la gasolina, aquí y el otro acá, así, le voy a meter dos clips, uno aquí, uno aquí y otro acá, el de aquí entra de arriba para abajo, tuvimos que comprar unos, afortunadamente en un aerosol los encuentran, no son iguales, ahorita vamos a calar que no existe ningún tipo de liqueo, no debería existir porque si se fijan, la manguerita entra muy lejos, pues entra bastante, entra como tanto esto así, entonces no debe haber ningún tipo de liqueo, una vez que meten el clip aquí, evita que la manguera se desmueva cualquier cosa para allá, los originales pasan a ser como yo creo, como un sellador, pero ustedes tienen que comprarlo de volkswagen, y como es domingo y no encontramos abierto, nos lo vamos a rifar con estos clips, estos van a entrar aquí, hacen la chamba de evitar hacia allá, y eventualmente vamos a reemplazar los correctos, igual les voy a hacer, vamos a calar que no tire nada de gasolina, porque obviamente no queremos esto, como irán, ya metimos el filtro a su brazaleta, lo difícil de eso es que no se dañen los clips, yo los dañé un poco, especialmente el de acá, sabía que se iba a dañar muchísimo, por eso fui por estos, pero para la próxima, para que sepan, un aprendizaje de que se cumplen los clips, porque podrían decir que es la mano, si no fui muy cuidadoso, pues lo rompí, pero es muy difícil no romper los clips porque son estos, estos son los originales, este es el de acá, y acá va uno negro, entran ahí, pero es plástico, están diseñados para romperse, si no hay, tienen mucho cuidado, y en este caso, como verán, pues yo lo podría volver a usar, pero pues prefiero ponerle nuevos, y si hacen el trabajo, con eso nos vamos, pero es básicamente, ya estamos ahí terminados. Muestras ahí, y listo, con esto nos despedimos amigos, gracias por su atención, suscribanse, fin, ok, bueno, ya se puso el nuevo filtro, aquí están los clips que se metieron, ya quedó bien ajustadito, todo bien, y esta fue la instalación de un filtro de gasolina en un Jetta 2016, 1.4, es de, algo complicado, pero, para que se den cuenta de que, y si estén preparados, no como nosotros, para eso hacemos estos videos, de que tengan los clips, a la mano, para que no tengan que ir por ellos a la tienda, y mejor si son los originales, entonces si, este fue el video, y hasta la próxima chicos, al like les sirva este permitaje. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!